En rueda de prensa el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Alfredo Garcés, explicó los motivos por el cual el comité directivo de la PETAR decide iniciar un nuevo proceso solicitatorio. Se convoca a que inicie su papel de interventor y no concurrió a las diferentes invitaciones que le hacíamos. Lo que sabemos por contacto verbal con ellos es que hubo una disolución interna en la parte del consorcio y en ese sentido ellos realizaron una serie de acciones tendientes a buscar una solución. No la consiguieron y nos comunicamos, la última vez que nos solicitaron fue entrar a liquidar el contrato. Ya con el contratista también hemos hecho reuniones, él está enterado de la situación y en ese sentido nos manifiesta y nos hizo formalmente que esta situación no acarrearía ningún atraso para la obra. Esa situación se da luego de la renuncia que hizo el consorcio Inalpro, la cual tenía la interventoría de la obra, hecho que ya había sido anunciado hace un mes por los ambientalistas de Barranca Bermeja ante Enlace Noticias.